Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine Yo soy Marcelo y en el video de hoy te voy a mostrar esta edición especial limitada de Superman, la colección de 5 películas ¿Por qué digo 5? Bueno, tenemos Superman 2, ustedes saben que hay dos versiones tenemos la versión de cine y la versión del director Richard Donner Vamos a mostrar el contenido de este pack, ver los extras, charlar el contenido y recorrer un poco esta edición Steelbook 4K Ultra HD es una edición de 10 discos, muy completa, también con algunas cositas extras que vamos a mostrar así que si sos coleccionista te invito a suscribirte siempre mostramos unboxings, charlamos de cine, te doy mis recomendaciones hablamos de las novedades del formato físico, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte cuando salen los nuevos videos del canal dicho esto, vamos a abrir este bonito pack ya hablemos de la parte técnica, tenemos 10 discos, la versión 4K, la versión Blu-ray con respecto a la versión 4K, las películas vienen con HDR10 excepto la primera que también incluye Dolby Vision, es decir que solo la primera Dolby Vision y todas HDR10 con respecto al audio, tenemos Dolby Atmos 7.1, Dolby True HD 7.1 en inglés y tenemos también doblajes en español tenemos el doblaje tanto el español de Latinoamérica como el de España así que están ambas versiones en Dolby Digital 2.0 y Mono muy bien, acá pueden ver que trae 5 Steelbooks adentro la primera, la segunda, las dos versiones, tercera, cuarta y uno con unas tarjetas coleccionables muy bonitas tienen bastantes extras todos, así que vamos a usarlo un poquito mientras vamos abriendo cada Steelbook de los extras bueno, ahí pueden ver el de la primera muy lindo diseño clásico bueno, tiene bastantes cosas, ¿no? tiene comentario de audio, por ejemplo, de los productores que nos detallan todo lo que fue la producción de Superman cosas muy interesantes también tenemos el making of tenemos también entrevistas tenemos detrás de las escenas tenemos bastantes extras incluidos aquí tenemos también los trailers spots de televisión todo el material promocional bueno, acá tenemos a Christopher Reeve de este lado de este lado no traen nada de los Steelbooks así que los vamos a dejar así todos los que siguen vamos a dejar los discos en su lugar muy lindo el diseño me gusta mucho es un Steelbook brillante después tenemos el segundo que es doble, ¿no? tiene ambas versiones cuatro discos este también tiene comentarios de audio tiene también este comentario de audio tiene la particularidad de contar un poquito cuáles fueron los problemas que se dieron en la producción de la película ¿no? qué pasó con el director un poco con los productores el conflicto que lógicamente hizo que haya dos versiones de la película ¿no? así que bastantes cositas con respecto a la tensión entre Richard Donner y los productores bueno, acá pueden ver esto lo damos vuelta cada uno tiene una imagen de cada lado y como fuera también ¿no? esta vendría a ser la carátula de Superman 2 la versión de cine tiene como un como un gloss ahí un brillo la figura de Superman que contrasta un poquito con el resto así como el de este lado también la S tiene un brillo en un contraste muy bonito bueno lógicamente también tiene el making of tiene algunas escenas eliminadas tiene también un feature que se llama First Flight donde Richard Richard Fleischer que es el hijo de Max Fleischer el historiador de dibujos animados y otros hablen sobre la serie animada de Max Fleischer que casualmente ahora está saliendo también en Blu-ray ya que aquí estos se presentan algunos cortos dentro de los extras pero están en definición estándar en cambio ahora han sido remasterizados en un nuevo pack con los dibujos de Max Fleischer así que bastante interesante ese lanzamiento también bueno tiene material promocional esto trailers y demás y el Richard Donner también tiene un comentario de audio con el director Richard Donner donde también habla del tema de la producción accidental de la película una intro de Richard Donner y también escenas eliminadas y algunas cositas más también muy interesante aquí tenemos el steelbook de Superman 3 con Richard Pryor también este cuenta también con bastante material comentarios de audio aquí los productores también hablan un poco de la mala recepción que tuvo con la crítica a esta película qué fue lo que pasó con la producción cómo eligieron a Richard Pryor el casting de los villanos por qué no está Gene Hackman bueno bastantes cositas en el comentario y después tenemos el making of un especial de televisión del año 83 y 11 escenas eliminadas junto con la del trailer de la película así que también bastante completito aquí tenemos Superman 4 también con comentarios de audio también analizando por qué la película fue un fracaso por qué no tuvo éxito de crítica ni de público después también trae un especial 50 aniversario de Superman donde el actor Dana Kirby presenta un especial de televisión que se transmitió en el año 1988 así que ese especial muestra un poquito cosas de la historia de Superman trae varias escenas eliminadas trae trailer me imagino que las escenas eliminadas si quedaron afuera de la película que por cierto es bastante floja ni me quiero imaginar cómo son las escenas eliminadas así que bueno pero es un ejercicio nostalgia no ver Superman 3 y 4 probablemente no sean muy buenas pero bueno por ahí si uno está con ganas de hacer una maratón de Superman bueno también se las puede dar ya como una curiosidad pero las buenas son la 1 y la 2 bueno esta es la cajita que traen los extras como pueden ver viene con esta espectacular diseño de la tapa del cómic de número 1 del año 1938 de Action Comics está buenísimo la verdad esto me gusta mucho mucho el clásico logo de Superman y el logo dice Superman Collectibles con respecto a la calidad de audio y video estuve viendo no las vi todas pero estuve viendo algunas partes y me gustó realmente está muy bien los transfers están muy buenos el audio también está muy logrado la que quizás es más difícil la primera porque es una película de año 78 por cómo está fotografiada por cómo está filmada quizás se vea un poco diferente a lo que son las otras en cuanto a colores granulado y demás pero bueno también es está muy 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 bien remasterizada a mi criterio bueno acá esto tiene una tarjeta lenticular no sé si se alcanza a ver más o menos el efecto bueno bastante divertida y dos booklets este es el booklets con fotos de las películas los posters bueno acá bastante bastante lindo acá con icónicas fotos de los personajes Christopher Reeve así que bastante bastante atractiva la edición no sólo con respecto al contenido sino también con respecto al packaging y estas cositas que trae que siempre me gustan bueno acá tenemos como una especie de versión historieta de la primera película con algunas escenas muy lindo la verdad un lanzamiento de calidad bueno esta es una edición limitada que ya se está agotando en varios países así que no sé cuánto tiempo más estará disponible y después tendremos también salió una edición estándar que no es steelbook que es así es viene en cajas plásticas con un box set así que esas son las dos presentaciones de esta colección así que bueno espero les haya gustado el video lo hayan disfrutado si les gustó denle like déjenme algún comentario si son fans de superman de christopher reeve si es la versión que más les gusta del personaje muchas gracias por verme y nos vamos a ver en el próximo adiós chau chau